... Changiang Pekín Express, como podéis ver no se trata de una motocicleta... ...sino de una motocicleta con un espacio para una tercera persona... ...lo que se conoce como un SIDECAR... ...en España la tradición se perdió... ...exceptuando a algunos importadores, fabricantes, constructores... ...que se dedicaban a traerlo desde Francia... ...o a montarlo en motocicletas matriculadas en España... ...pero en España aún queda algún aventurero... ...como por ejemplo es el caso del importador de Changiang... ...y de alguna otra marca... ...a lo largo del vídeo voy a explicar algunas nociones de conducción... ...que son importantes para no tener problemas durante la marcha... ...y sobre todo para disfrutarlo... ...que es al fin y al cabo para lo que está concebido en SIDECAR... ...para disfrutar de su conducción... ...os dejo con el resto del vídeo... ...la cultura motociclista es tan amplia y variada... ...que en ocasiones, dependiendo mucho del país en el que se reside... ...se olvida la gran cantidad de posibilidades... ...que dejamos de lado al centrarnos sólo en alguna de ellas... ...pongo el ejemplo de las más populares... ...en la actualidad las grandes trail... ...o las opciones más económicas y funcionales... ...los scooters que inundan muchas ciudades... ...y las atractivas motos neoclásicas... ...que han ayudado a mantener vivo el mercado motociclista en los peores momentos... ...e incluso mencionar las ultradeportivas... ...pero... ...¿qué ocurre cuando a una motocicleta se le añade un atalaje lateral... ...para crear un SIDECAR? ...sencillamente que el mundo motociclista crece y se enriquece... ...con un nuevo modo de vivir nuestra afición... ...y no me vale aquella frase que he tenido que escuchar en demasiadas ocasiones... ...los inconvenientes de un coche y los de una moto... ...¿desde cuándo una moto tiene inconvenientes? Esta es la correcta manera de subirse a un SIDECAR... ...colocando el pie izquierdo en el estribo... ...y echando el derecho para buscar el estribo derecho... ...y ahora os explicaré algunas sensaciones que hay que tener cuando se conduce... ...de hecho, esta, la primera al sentarnos... ...es una falsa seguridad... ...porque parece que estamos sentados en una motocicleta normal... ...y olvidamos que esto no está... ...pensamos que esto no está... ...pero sí, sí que está ahí... ...y ahora vamos a descubrir cómo utilizarlo a nuestro favor... ...si venimos del mundo de la moto... ...que estamos acostumbrados a inclinar en las curvas... ...esto es un obstáculo... ...pero para que no lo sea... ...hay que aprender algunos trucos... ...en un SIDECAR, a diferencia de una motocicleta... ...una motocicleta inclina y un SIDECAR no... ...es que para girar debemos mover el manillar... ...tanto a derecha como a izquierda... ...pero hay un pequeño detalle... ...y es que en las curvas de derecha... ...siempre tenemos que adelantar el SIDECAR... ...tenemos que dejarlo detrás... ...adelantarlo por fuera... ...para eso podemos utilizar el gas... ...si aceleramos... ...dejamos el SIDECAR detrás... ...y trazamos las curvas de derecha... ...pero el gran secreto es... ...¿cómo hacemos las curvas de izquierda?... ...porque ocurre el efecto contrario... ...el SIDECAR nos tiene que adelantar por el exterior... ...y la motocicleta tiene que quedarse... ...en la interior... ...y quedarse un poco rezagada hacia atrás... ...para eso hay varios trucos... ...uno es por ejemplo... ...frenar... ...cortar y frenar... ...quitar una marcha antes de entrar... ...y la propia inercia del peso del SIDECAR... ...ya busca... ...la curva hacia la izquierda... ...sin estos dos trucos... ...es muy fácil tener problemas... ...conduciendo un SIDECAR... ...pero una vez los has asumido... ...y están interiorizados... ...es muy fácil y muy divertido... ...curvas de derecha... ...acelerando... ...curvas de izquierda... ...frenando, cortando y reduciendo... ...por supuesto... ...este SIDECAR es un SIDECAR... ...como podéis ver... ...vintage... ...de estilo clásico... ...la evolución de los SIDECAR... ...se ha sido enorme... ...la evolución de un SIDECAR... ...tiene más de 100 años... ...al igual que la de una motocicleta... ...y este SIDECAR de estilo clásico... ...por ejemplo... ...no dispone de una horquilla airless... ...ni de neumáticos planos... ...que es la lógica de evolución... ...de un SIDECAR... ...una horquilla pensada... ...exclusivamente para un SIDECAR... ...y un neumático plano... ...puesto que no necesitamos... ...que este SIDECAR tenga forma... ...para que giren las curvas... ...os dejo con el resto del vídeo... Este sector... ...el de los SIDECARES... ...tuvo su renacimiento... ...a las puertas del cambio de milenio... ...reflejado en nuestro país... ...en la aparición de empresas como PAKSIDE... ...desde los años 50 y 60... ...del pasado siglo XX... ...no había habido una iniciativa... ...a favor del SIDECAR... ...tan intensa... ...como la vivida entonces... ...teniendo en cuenta... ...que este siempre será una minoría... ...durante algunos años... ...en PAKSIDE... ...se dedicaron a la importación... ...montaje y legalización... ...de SIDECARES... ...en nuestro país... ...y tras años de éxito... ...y de hacer felices... ...a varias decenas... ...de nuevos propietarios... ...esta iniciativa... ...fue perdiendo fuerza... ...y ahora sí... ...llegamos al presente... ...aunque ya llevan unos años... ...de pura dedicación... ...disponemos de la empresa... ...Angie y Demedreams... ...que se dedican a organizar... ...viajes en SIDECAR... ...para probarlos... ...y disfrutar del turismo en moto... ...es una excelente idea... ...pero también son importadores... ...de los SIDECARES Changjiang... ...SIDECARES URAL... ...y disponen de Royal Enfield... ...además de instalar SIDECARES... ...y homologarlos... ...SIDECARES estilo clásico... ...ligeros... ...y con el pasajero... ...compartiendo el aire de la ruta... ...esa es su apuesta... ...y esta... ...la prueba del modelo Changjiang... ...Pekín Express... ...de una empresa... ...que lleva fabricando SIDECARES... ...desde hace más de 70 años... ...tal vez algunos... ...no compraríais nunca... ...un vehículo... ...cuyo nombre cuesta pronunciar... ...pues a partir de ahora... ...será... ...el Pekín Express... El motor del Pekín Express... ...lo fabrica la empresa china CFMoto... ...y se trata de un bicilíndrico... ...en línea de refrigeración líquida... ...con muy buena relación de cambio... ...y potencia suficiente... ...para movernos con agilidad... ...sin necesidad de llevar el motor... ...alto de vueltas... ...el par motor... ...cifra importante... ...pues esta debe ser suficiente... ...permite mover con soltura... ...el peso del SIDECAR... ...para rodar en sexta... ...con asiduidad... ...aunque para disponer... ...de aceleración... ...y adelantar con rapidez... ...en caracteres de doble sentido... ...conviene engranar quinta relación... ...e incluso cuarta... ...si rodamos a baja velocidad... ...he de comentar... ...que este es el SIDECAR... ...de menor potencia... ...que he conducido nunca... ...pero no he tenido dificultad... ...en su conducción... ...ni necesidad de disponer... ...es una cifra mayor... ...su velocidad de crucero... ...rodando tranquilo... ...es superior a los 100 km por hora... ...y es rodada a 120 km por hora... ...sin problemas... ...el SIDECAR Pekín Express... ...monta una horquilla tradicional... ...de 41 mm de barra... ...decir en este punto... ...que yo soy un fiel defensor... ...de la horquilla de Arles... ...la que tradicionalmente... ...se instala... ...en las motos... ...a las que se monta un SIDECAR... ...pero la del Pekín Express... ...funciona francamente bien... ...por la suma de la dureza... ...del tarado... ...por la correcta retención... ...geometría... ...y la ayuda del imprescindible... ...amortiguador de dirección... ...los dos amortiguadores traseros... ...son regulables... ...al igual que el del SIDECAR... ...y su comportamiento... ...es suficientemente rígido... ...se agradece... ...en los tremos más bacheados... ...la presencia de amortiguadores... ...también regulables... ...bajo el asiento del conductor... ...y del pasajero... ...solo rodando rápido... ...en el trazado de las curvas... ...y buscando los límites... ...he de reconocer... ...que posiblemente... ...iría aún mejor... ...con neumáticos más asfálticos... ...pues los originales... ...disponen de un grabado... ...excesivo de estilo off-road... ...y la tradicional curvatura... ...de un neumático de moto... ...provocando los deslizamientos... ...laterales... ...con facilidad... ...algo inherente... ...la conducción de un SIDECAR... ...cuando ya tienes... ...la confianza suficiente... ...para ello... ...por cierto... ...la rueda de repuesto... ...es intercambiable... ...apta para los tres ejes... ...y en caso de pinchazo... ...no habrá que llamar... ...al servicio de asistencia... ...por cierto... ...la completa dotación... ...de herramientas... ...es algo... ...que ya no se incluye... ...de las actuales motocicletas... ...con las de la Pekin Express... ...podrás ayudar... ...a otro motorista... ...que pueda tener problemas... ...un aspecto... ...que me ha sorprendido... ...ha sido el sistema de frenada... ...pues está dotado de CBS... ...es decir... ...un sistema combinado... ...de reparto de frenada... ...que actúa sobre los tres discos... ...el disco delantero... ...el disco trasero... ...y el montado en el SIDECAR... ...es efectivo y muy neutro... ...pues no desplaza al SIDECAR... ...hacia los lados... ...al estar muy bien compensado... ...con el pie... ...actuamos sobre el CBS... ...y con la mano derecha... ...sobre el disco delantero... ...y no es necesario... ...compensar la dirección... ...con el manillar... ...hasta detenerlo... ...pues no olvidemos... ...que un SIDECAR... ...es un vehículo asimétrico... ...y cualquier descompensación... ...en la frenada... ...se nota en exceso... El Pekin Express... ...dispone de un elemento... ...que siempre he creído... ...impresentible en los SIDECAR... ...pero que no es obligado... ...para su homologación... ...el freno de estacionamiento... ...permite aparcar... ...en cualquier situación... ...en pendiente por ejemplo... ...sin peligro... ...de que el SIDECAR... ...se desplace pendiente abajo... ...este... ...es un buen detalle... ...que evitará... ...en alguna ocasión... ...el poner a prueba... ...los parachoques... ...tanto el delantero... ...como el trasero... ...y serían obligados... ...a cumplir su función... ...y detener contra algo... ...los 365 kilos de peso... ...de todo el conjunto... ...las ópticas... ...excepto los intermitentes... ...situados en la motocicleta... ...que disponen también de warning... ...son de tecnología LED... ...y aportan... ...una muy buena luminosidad... ...en conducción nocturna... ...mantiene un haz estable... ...puesto que no inclinamos... ...en las curvas... ...y giramos el mayor... ...hacia la trazada... ...además... ...apenas se hunde la horquilla... ...en las frenadas... ...los intermitentes... ...conservan aún... ...las bombillas tradicionales... ...los faros de largo alcance... ...se accionan... ...desde el interior del circar... ...y aseguran... ...una conducción nocturna... ...con luminosidad sobrada... ...para detectar obstáculos... ...de la vía... ...o avisar de nuestra presencia... ...antes de contrazar una cruz... ...el reloj... ...dispone de una pantalla LCD... ...mezclando el movimiento analógico... ...de la aguja de cuentas revoluciones... ...con la información digital... ...de la velocidad... ...en el faro... ...encontramos los testigos... ...de intermitencias... ...luz largas... ...y neutral... ...en el sidecar... ...podemos acceder... ...a dos tomas de corriente... ...una USB... ...y una de ellas... ...de 12 voltios... ...del tipo mechero... ...así como la información... ...de la carga de la batería... ...y bajo el faro... ...en un lugar... ...muy inusual... ...e inaccesible... ...durante la conducción... ...disponemos de un pulsador... ...para elegir... ...entre la información... ...de kilómetros parciales... ...y kilómetros totales... ...aunque las piñas de comutadores... ...pasan desapercibidas... ...precisamente por su sencillez... ...incluyen un pulsador... ...para elegir... ...entre otros modos de conducción... ...eco... ...y estándar... ...la diferencia... ...entre ambos modos... ...es realmente muy sutil... ...y no afecta a la conducción... ...tanto como para aconsejar... ...uno u otro modo... ...dependiendo de cada situación... ...y por cierto... ...disponemos de puños... ...calefactables de serie... ...la capacidad del maletero... ...con cierre por llave... ...es elevada... ...y permite viajar... ...con todo lo necesario... ...para unas largas vacaciones... ...sino olvidar... ...todo lo que podemos colocar... ...en el interior del espacio... ...del SIDECAR... ...si viajamos en solitario... ...y por supuesto... ...ante los ojos de muchos... ...no pasará desapercibido... ...el cable estante... ...que puede accionarse... ...desde la piña... ...de conmutadores... ...del lado izquierdo... ...o con un práctico... ...mando a distancia... ...imagina un día de invierno... ...una fuerte nevada... ...ayudando a los propietarios... ...de coches... ...que sin cadenas... ...no pueden seguir su ruta... ...no puede ser... ...no puede ser... ...no puede ser... ...he dejado su precio... ...para el final... ...pues el SIDECAR... ...ahora si... ...Changyang... ...Pekín Express... ...la versión más equipada... ...de esta marca... ...tiene un precio... ...de 13.200 euros... ...IVA... ...y matriculación incluida... ...ya sea la versión... ...que hemos probado... ...la Desert Matte... ...o la que se comercializa... ...en color verde... ...mate militar... ...disponemos también... ...de otro modelo... ...el Dynasty... ...con menor equipamiento... ...y un precio de 12.290 euros... ...IVA incluido... ...más inevitable matriculación... ...en ambos casos... ...con garantía de dos años... ...pero además... ...es importante mencionar... ...que ya están disponibles... ...las versiones... ...con abrogación Euro 5... ...estas con marcha atrás mecánica... ...su precio será... ...de 13.490 euros... ...con IVA... ...más los 400 euros... ...de matriculación... ...el mundo del sidecar... ...es uno de los grandes desconocidos... ...dentro de la cultura motociclista... ...y espero con este vídeo... ...haber arrojado algo de luz... ...sobre él... ...haber... ...marcado la diferencia... ...entre una motocicleta... ...la conducción de una motocicleta... ...tradicional... ...y la motocicleta... ...con sidecar... ...estamos hablando de un sidecar... ...muy tradicional... ...y con cierto aire romántico... ...pero... ...su uso... ...es un uso muy variado... ...lo puedes utilizar por ciudad... ...en una zona rural... ...para viajar con tu pareja... ...en solitario... ...hay personas que tienen... ...una mascota... ...y que viajan con su perro... ...puede parecer sorprendente... ...pero es la solución... ...de seguir sintiendo la motocicleta... ...a pesar... ...de tener familia... ...después... ...de tener una mascota... ...y querer viajar con ella... ...yo os recomendaría probarlo... ...y tras una prueba decidid... ...si realmente es un vehículo apto... ...para vuestro estilo... ...y tal y como entendéis... ...el mundo de la moto... ...y hasta aquí esta prueba... ...si os gustó este vídeo... ...dadle a like... ...y no olvides suscribiros... ...a nuestro canal... ...vildo invad... ...y no olvides... ...y no olvides... ...y君... Gracias por ver el video.